Hola Ya sabes lo que quiero Vamos Amor Si no te veo esta sera Ma con mi sbatto este cuore Si pasa rindo vie Que no te affaccio a este balcón Tu cerchi e no te trovi Tu con una mariole Te robaste tu cuore Viene tu cuore Viene tu cuore Viene tu cuore Mi distrutto la vida Teni vos soli de mano Cu mano a gotcharacu Chisto foco tu estudat Irospite en la sera E me son enamorata Pa' esta anora Cu te Con un cero sentimente Ma non te encascio niente E' stato solo en un momento Casi l'a burtato viento Igraneva a chistamora Ma a te soltanto un avventura E' una bomba no criatura Che a nieve salva esta amora Che non c'è Oh 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 no no Che non c'è E' una bomba no criatura E' una bomba no criatura E' una bomba no criatura Oh 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 oh... Justi me no cige No tengo a rindo todos los momentos Y cuando estuvimos juntos Y tú no sabes cómo se mueve Si es el inferno, pero te quiero aún Tú eres bella, pero eres sin dolor Y por ti no he estado ninguna ¡Mai, ¡mai! ¡Má que rirá! No sabes cómo lo hace Esta tuya indiferenza Má distruta la vida No tienes sentimiento Y ahora no tengo nada No tengo nada Es solo un momento Que se le ha portado viento Y creería que esta amor A parte solo una aventura Y ahora no tengo una criatura Que no hay que salvar esta amor Que no hay ¡Mai, ¡mai! Que no hay ¡Mai, ¡mai! ¡Mai, ¡mai! ¡Mai, ¡mai! Y cuando pienso que no tiene sentido Que no hay que abrirse a ti ¡Mai, ¡mai! 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 ¡Mai, mami! 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 Gracias.